Música Hola, somos estudiantes de la Universidad Laica en lo de Alparo de Manaví, extensión Bahía de Caraque, Sucre y hemos venido a la parroquia San Isidro, a la casa de la señora Virginia López a saber y a aprender a elaborar lo que es el tamal de olla. Y la salud. Hola. Buenos días, mi nombre es Virginia López y mi comunidad es San Jacinto. Bueno, vengo de una familia ancestral donde se comía el tamal de olla. Mi madre siempre nos hacía a nosotros. Y bueno, a pesar de todo, bueno, todas las que nos hacemos, somos seis hermanas y yo la que más me he empeñado en cocinar. Me gusta cocinar y hoy día quiero hacer esta presentación para que quede en el recuerdo de los ancestros, de nuestros ancestros, porque nosotros llevamos esas raíces y nuestros hijos tienen que aprender, nuestros nietos, bisnietos, cuando ya nosotros no estemos aquí. Música El principal ingrediente de este tamal de olla es la gallina criolla, tiene que ser criolla, el maíz amarillo molido fino, tenemos aquí el mañiz y lo principal de esta comida es que es hecha con aliños naturales, lo que cosechamos en nuestras eras, está el cilantro de pozo, tenemos el oreganón grande, el oreganón pequeño, cebollín y tenemos cilantro. Tenemos el oreganón seco, el comino molido, pero molido que nosotros lo molamos en casa, no el que viene en funda ya hecho, y la pimienta. Y dos cucharaditas de vinagre, tenemos el tomate, todo esto también es lo que vamos a utilizar para hacer nuestro tamal de olla. Es una comida muy deliciosa, bueno, yo siempre la hago cuando llegan mis hijos, cuando estamos de cumpleaños uno de mi familia, es una comida que siempre les agrada a mis hijos, y yo se las hago con mucho cariño. Ahora lo voy a hacer también para que esto quede grabado para las otras personas que también lo hagan en sus casas, porque es muy rico y muy, pero muy saludable también. La gallina hecha en preta, se lava bien la varita para que ya vaya y el caldo no quede con sangre, por eso la gallina se lava bien la varita, y ya cuando está bien la varita, que no eche el agua de sangre, allí ya se pone a hervir, porque ya tenemos la olla hirviendo, acá tenemos la olla hirviendo para tirar nuestras fresas. Aquí las tiramos, para que se vayan cocinando, y en esto solo va cebolla blanca y ajo, y hojas de oregano, un pequeño oreganito, eso solo va hirviendo aquí, los demás aliños serán después. Solo en esta hervida de las fresas, solo van la cebolla blanca y el ajo, nada más, y una ramita de oregano pequeño. Solo esto va, nada más. Tierno, tierno. Aquí vamos a mojar el maíz para servir el maíz amarillo, a maíz molido en molino. O también se puede el que se compra, no, harina de maíz amarillo, porque es igual. Sígalo tirando, mija, que siento que desprese hasta aquí, pide, mija. Sí, porque después se hace muy espeso. Aquí hay dos, dos libras de maíz amarillo molido. Dos libras. Molido fino, porque si lo hace grueso, no le queda espeso. Tiene que ser molido fino. Yo se agrega, eso. Vamos a moler, moler, moler. Molinear el maíz para que quede bien disuelto, que no queden grumos. Lo mismo se hace con el agua, o si quiere hacerlo manual o con la licuadora, no sé cómo le gusta. Hagámoslo todo manual. Ya, eso es que yo estaba viendo, que todo hay que hacer es manual. Claro. Vamos a comenzar poco a poco. Una vez que ya te resuelto, así mismo ya lo coge con el molinillo y lo bato. Con el maní se hace el mismo proceso. Se agua en medio litro de agua, una libra de maní, y se hace el mismo proceso que hicimos con el maíz. Lo estamos haciendo manual, porque el que no vive en un lugar donde no tenga luz, no haya licuadora, va a decir, no lo puedo hacer, para que se vea que sí se puede hacer donde no hay, sí, en un campo donde sea, se puede hacer, porque todo se puede hacer manual. Aquí se sirne el maíz para que no lleve nada de impureza a la menestra. No, 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 no. Ya me sale. No sale nada de impureza a la menestra. Te voy a dar ahí. Más. Más. Sí, sí, sí le salió la clave. Después de hervir 25 minutos la gallina, sacamos las presas, dejamos solo el caldo, retiramos toda la cebolla blanca, para después esta cebolla, licuarla para hacer el sudado de gallina, para después revolverlo. Una vez que ya tenemos sacadas las presas, el caldo queda acá, tiramos. Así. Tiramos el maíz. Aquí vamos a tirar el maíz colado, lo vamos a tirar aquí al mismo caldo de gallina, solo se retiran las presas. Nada más que eso, y tiramos el caldo, el maíz molido y cernido. Aquí hay que tener un constante movimiento, porque el maíz se pega y se puede estar ahumando. Le bajamos un poco la llama y seguimos aquí en este movimiento. En este movimiento, hasta que la sopa ya esté. No hay que dejarla, ni nada, que esté sola, porque se pega al fondo y se ahuma. Ahora sí, muchachos. Vamos a poner en esta olla y a todos los aliños. Ya lavaditos. Aquí van. La sangre sea de guineo, blanco o de manzana, lo que quieran. Algo por aquí. Y ahora sí. Y revuelva eso, mira. Revuelva, revuelva, revuelva. ¿Y ya revuelvo? ¿El maní o el grasito? Todo, todo por aquí. ¿Qué te preocupes? A ver. Aquí en este paso se le pone una cucharada de refrito. En este paso se le pone una cucharada de refrito. Y se sigue pre-cocinando. Ahora que tiene de ver calcina que también se te va a meter. En este paso tiramos el maní. Aquí tiramos el maní. y seguimos revolviendo. Seguimos revolviendo para que este paso ya se haga una sopa espesa. y ya se haga ¿Y ya? la cucharada de refrito. Ya. Paso tiramos el aliño para sudar las presas. Lo hacemos de esta forma y allí sudamos las presas con eso. Solo con eso sin tirarle agua. solo el aliño, para que las presas suden. En este paso, si tiene que la olla estar tapada, que tiene que sudar. Ahí está la tapa. Le pone la sal al gusto, yo aquí le estoy poniendo media cucharadita, pero si falta, bueno, eso es al gusto ya, si hay personas que ponen ensalado, otras sin sal, aquí tenemos sudando ya la gallina, ya a punto casi de estar. Ya revolviendo las presas con la menestra. Este es el cebollín y el cilantro. Aquí le tiramos y seguimos revolviendo y está listo para servir. Y este es el tamal. El tamal de hoy es comida ancestral, donde todavía vemos personas que lo sabemos hacer. Y este se acompaña con un ajicito casero, un ají que va con ají de cacique, con cebollitas verdes y cebollitas paiteñas. Se hace un ají y con esto se sirve, que es muy rico. Gracias.